lo dice el pueblo mencionaba la canela yo le voy a decir algo a ustedes para usted irse a la canela después de la de las nueve de la noche usted pasa trabajo es verdad y yo no estoy denigrando a la gente la canela yo quiero a la gente la canela tengo un amigo bueno de hecho voy para la canela tengo un amigo que llegó de eeuu y nos vamos a juntar y vive ahí en la canela señores tú tiene que esperar un carrito de eso que se la busca por la noche yo el final usted poniéndose que lo atraquen por el camino o usted hace así le voy a dejar bueno lo que yo he escuchado por ejemplo a todo el día que si hay carritos siempre 24 horas a la ruta que he preguntado y me dicen que si 24 horas usted se va todo el día que ahora gurabo va a frente a gurabo gurabo no es muy tarde a qué hora ya no hay carro creo que una de la mañana posiblemente una si usted con la 10 de la noche no se consigue una gente no por escucha una con ver a lo que se quedan ahí después de porque había una rutita de noche que la nueva directiva la quitó que después de la 10 yo entraban y duraban hasta las 12 no sé cómo es el meneo ahora pero dime qué transporte llega pedro garcía de noche yo te pregunto a ti yo juego que después de las siete de la noche no hay transporte para pedro garcía no eso es imposible un motor pero tú sabes cuánta gente viene de pedro garcía a trabajar a la ciudad muchísima gente de pedro garcía viene mucha gente muchísimas señores pedro garcía para los que no escuchan comprende carretera turística santiago puerto plata por gurabo por la cumbre por ahí queda pedro garcía también hay que buscar soluciones señores me preocupa algo yo me preguntaba cuántos van a votar por primera vez en las próximas elecciones de del 20 las elecciones por primera vez me preguntaba esto porque la juventud no está tan orientada a saber elegir a un político es una realidad la juventud o vota por el que papá es y la mamá si le dan algo vota no no tienen esa convicción de votar y el periódico diario libre hizo un trabajo muy bueno que lo guardé para consultas que dice que los milenials y la generación x van a decidir con su voto las elecciones 2020 oigan oigan esto a los políticos y a la gente que va a votar las elecciones del año 2020 serán decidida por una población menor oigan esto de 50 años de edad equivalente al 68.2 por ciento del universo de votantes que se estima será de unos 7.5 millones de electores y que envuelve las generaciones x y los milenials y los zetas oigan esto la generación zeta con votantes nacido a partir del año 2001 o sea hace 17 años 18 es es la me es la menor va a aportar el próximo 20 de acuerdo a este trabajo excelente de diario libre 127 mil 45 electores o sea por primera vez van a votar a vivir ellos 127 mil yo pensé que podían decidir elecciones no lo deciden ahora los milenials que son los nacidos entre el año 2001 y 1981 o sea digo o sea digo el hábil para votar a eso me refiero con edades entre 18 y 35 años son los más representativos en el padrón de electores oigan esto 3.0 millones de personas registradas escuchen esto quienes van a decidir la selección en este país personas entre 18 y 35 años a mí me preocupa eso porque esa juventud esa juventud no está preparada para elegir esa juventud no sabe lo que me excusan los jóvenes que me escuchan yo también soy joven aunque ya pasé la edad de la juventud yo tengo ya 39 años hasta los 35 creo yo ya no me pueden dar el premio nacional de la juventud señores esos jóvenes son los que van a decidir por eso que usted escucha a los politicuchos referirse a los jóvenes usted no escucha un politicucho hay que trabajar para la juventud hay que trabajar yo voy a trabajar para los tengo unos proyectos para la juventud para que tenga su primer el primer empleo muy bueno el proyecto de jose díaz que aspiraba a diputados te acuerdas por el prm tremendo el primer empleo tremendo la juventud divino tesoro usted no escucha que dicen el adulto mayor yo voy a trabajar para que todo adulto mayor tenga una pensión automática el sistema por su número de cédula desde que cumpla los 65 años de edad el ministerio de hacienda lo incluye una nómina o el tesoro la tesorería del gobierno automáticamente no usted no escucha el politicucho hablar eso usted no escucha el politicucho decir vamos a dignificar al adulto mayor desde mi gobierno el adulto mayor no paga transporte público usted no escucha el politicucho hablar eso el gobierno de la generación x que involucra a los nacidos entre 1965 y 1980 con edades entre 36 a 53 años tiene un promedio superior a 2,3 millones de votantes está bueno también lo x ahí hay 2 millones y pico los baby boomers los baby boomers boomers que son los nacidos entre el 46 y 1964 con edades entre 54 y 72 años representan 1.6 millones de electores hermano pero hay muchos baby boomers hay muchos baby boomers y que pasa que los políticos no aspiran a los baby boomers están muy regados están muy regados o no van a votar porque están enfermos mientras que la generación silenciosa escuchen la silenciosa compuesta por los nacidos antes de 1945 con más de 73 años aportarán 230.719 votos en las próximas elecciones ahí está la generación silenciosa ahí está el señor de 73 en adelante conforme a los datos dice aquí del maestro de la cédula de la junta central electoral divididos entre 12 franjas estarían los votantes de 0 a 17 años ok está bien el trabajo está interesante búsquelo está en diario libre yo le aconsejo buscarlo el título es atención para cuando usted lo busque los millennials y generación X decidirán con su voto las elecciones del año 2020 lo dice el pueblo